Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video Gente de esta ocasión les traigo la review del señor Varan If que salió el día de hoy en el equipo de la semana y pues bueno, esta carta Varan If la review, salió hoy esta carta pero no se cuando se la estaré trayendo pero es una carta que a muchos les interesa es un central de los mejores que hay en el juego en su carta oro base, mide 1.91 elevado en defensa, muy bien 3 de pie débil, está bien pie derecho así que es un central por derecha, aunque pues ya sabemos que podemos usar centrales por derecha o izquierda prácticamente no hay diferencia en el ritmo encontramos un 80 aceleración con un 86 de velocidad de sprint, bastante bien, por ahí lo más destacado es el pase corto que es 79 de pase corto y 78 de pase largo, que es bastante bueno la verdad para un central, con eso es más que suficiente para tener una buena salida de balón, en el regate tenemos un 89 de reacciones 81 de control de balón y 86 de compostura como lo más destacado esa compostura es bastante importante porque ayuda a que tenga una salida de balón bastante buena, ya que aunque lo presione puede mantener bien el balón en cuanto al defensa tenemos 88 intercepciones, 86 cabeceo 90 percepción 88 de entradas y 87 de barridas bastante top en cuanto a defensa y físico un 88 de fuerza bastante alto, 82 agresividad 77 de energía que para un central es suficiente y 83 en salto o sea que por arriba debe ser brutal usar barridas es un rasgo que tiene el jugador y pues en cuanto a estar es muy bueno pero es bastante ya similar a la carta base entonces vamos a ver si vale la diferencia de monedas que ahorita cuando estoy grabando esto vale un millón de monedas este varán y pues la carta oro vale 100 mil así que hay que ver si la diferencia de monedas vale la pena bueno gente ya estamos aquí en la parte de los clips, vamos a hablar ahora sí mi opinión ya probando el jugador qué me parece este varán if obviamente ya se los digo desde una vez es una carta brutal o sea es una bestialidad de carta obviamente pero hay que tomar en cuenta un punto yo creo que es un punto a destacar un punto a tomar en cuenta que es el tema de que obviamente va a ser muy bueno pero el varán oro normal ya es muy bueno o sea más bien aquí lo que yo voy a tratar de evaluar en este review para que ustedes tengan una idea es si vale la pena comprar este if si hay mucha diferencia a comparación del oro normal o si mejor ahorras un poco más y te compras la versión Road to the Final que esa todavía puede mejorar aparte es otra ventaja desventaja simplemente es ese el precio nada más simplemente es el precio porque realmente no tiene ninguna desventaja muy marcada no tiene un punto donde flojía un punto que tú digas esto es el contra de este jugador puede que tenga puntos en los que no sea super top o no sea el mejor pero en todos los puntos es sólidos que es una de las ventajas que pongo aquí es un jugador demasiado sólido es un jugador que te da un rendimiento siempre siempre te da el mismo rendimiento es muy sólido es muy raro que cometa un error que sea culpa de la carta como tal del jugador puedes cometer errores tú como yo puedo entrar a un mal pase puedo hacer una mal una cobertura pero siempre va a estar él dando el mismo rendimiento también al tener elevado en defensa siempre se posiciona super bien en las zonas de los espacios defensivos para cubrirte bien las líneas de pase entonces me encanta su nivel de intercepciones o sea hace unas intercepciones por partido bastante alto en promedio porque como siempre está en las zonas de pase como tiene elevado en defensa siempre se posiciona bien es muy bueno interceptando balones es de sus principales virtudes por juego aéreo es una bestia gana muchísimos balones no va a tener problemas en ese aspecto gana la mayoría de los balones por arriba el cuerpo es una de sus ventajas ya que es alto y un central con esa estatura ayuda bastante aparte este tipo de cuerpo que tiene que no es tan tosco le ayuda a la movilidad a que no se sienta tosco la verdad no se siente tosco no es ágil pero no se siente nada tosco se siente una buena una buena pues una buena movilidad el ritmo es una ventaja brutal obviamente de esta carta pero simplemente mejora uno a comparación del ahorro normal el ritmo pues hablando de si de esta carta es muy bueno es un ritmo que te permite cometer un error a mi osea si yo cometo un error me permite reponerme de la jugada y alcanzar al jugador en muchas ocasiones o si te juegan a espaldas con un triangulazo este varán ciertas o centrales que te permite recuperarte de ese tipo de jugadas que otros centrales no permiten pero el tema con este varán es su carta oro gente ese para mi es el nemesis de este varán si podríamos ponerlo como desventaja podría ser una desventaja incluso el varán oro ¿por qué? porque realmente la diferencia con el varán oro no se siente tan marcada gente y se los digo honestamente no se siente tan marcada dan un rendimiento prácticamente igual lo único que puedo decir que sentí un poco mejor de este varán es el tema de de la de la salida como en presión o sea cuando lo presiona este varán sale un poco mejor que el varán oro normal pero es muy poco gente o sea en tema defensivo siente prácticamente igual temas físicos tema de ritmo también simplemente ese tema es lo único que puede notar alguna diferencia y el varán oro vale 90 mil monedas en xbox 129 mil en play y el varán if vale 700 mil en xbox y 900 mil en play para mí es una exageración de precio no los vale honestamente no vale esas monedas en este caso ahorro poco más cómprate el run to the final y con el run to the final por lo menos puedes seguir subiendo de media y el run to the final vale 1.400.000 en xbox y 1.600.000 en play es más dinero yo lo sé pero el si va a seguir mejorando y si va a ser probablemente mucho mejor de lo que es el oro normal porque este if como apenas es una carta if no hay tanta diferencia pero bueno eso vamos a abordarlo en el siguiente partado y vamos a las calificaciones a ver un poco más de eso bueno gente ya que las calificaciones como les comentaba pues es que es innegable que varán es un 10 es un top es un central meta top es de los mejores que en los juegos te varán pero es que este varán vamos a suponer es un 10 y el oro normal es un 9.7 9.8 o sea realmente ese es el tema con este jugador por eso le pongo un calidad precio de 5 porque con el oro normal ya basta la verdad para la mayoría de de jugadores pero un 99% la verdad en ese caso y si quieres algo mejor en ese caso comprarías el run to the final no sé este if me parece un poco si te sale rojo pues si no pero si no no lo sé el ritmo es 9 hay centrales un poco más rápidos como el caso de walker me parece un poco más rápido a dama pero aún así este está en un segundo nivel bastante top tiro pues no no tiro con él la verdad pase 8 es bastante bueno el pase para salir con las defensas es muy difícil que te falle un pase al menos que tú lo des mal pero normalmente da los pases bastante fuertes y rasos no es un pase filtrado como el de un MSO o algo así pero es un pase seguro digamos el regate es 8 porque tiene una buena movilidad para ser central he probado centrales un poquito más ágiles pero aún así este varán no es nada tosco es muy bueno en cuanto a movilidad se da la vuelta fácil si quieres recuperarte de un pelotazo a espaldas en defensas 9 es de los mejores en temas defensivos que hay sobre todo en temas de intercepciones y robos de balón entre líneas es lo mejor que tiene este varán pero hay unos un poco más más fuertes defensivamente como el caso de Van Dijk me parece un poco más fuerte defensivamente aunque sea más lento pero pues de todas maneras es muy bueno este varán físico 9 también por el mismo tema que la defensa hay unos que son un poco más físicos todavía el mismo caso de Van Dijk el mismo Kimpembe me parece un poco mejor físicamente hablando o sea no de lo demás simplemente físicamente hablando bueno una vez mencionado esto los links pues Mendy le da Hyperlink así que ahí tenemos cubiertas aparte y muchos tal vez quieran ser híbridas y por ahí Kimpembe es una buena opción este Kimpembe Sif también ya lo probé no les traje review porque yo creo que a mucha gente no le va a interesar pero hay otra persona que se dedica a hacer reviews que se llama Roxasor13 él subió una review de Kimpembe también por eso yo ya no la subí pero de todas maneras es una carta que es muy buena a mí me gustó bastante es similar a Varan simplemente Kimpembe es un poquito más lento pero son cartas similares se asimila mucho a Varanoro entonces pues si les interesa pues ahí pueden tener una pareja tipo dos Varans por decirlo de alguna forma y alternativa pues obviamente es un Varanoro normal ¿por qué? porque el Varanoro normal ya es una carta excelente así que bueno gente una vez mencionado esto dejen su like comenten en sus comentarios para seguir viendo más videos gente no olviden de seguirme en Twitter que está en la descripción y en Twitch que también está en la descripción vayan a ver la review que les traje ayer de Diego Lainez Future Star y en unas horas les estaré subiendo la review de Dalot Future Star y pues bueno gente hasta aquí está el video de hoy y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!